Y queremos presentarles nuestra segunda exposición de la mañana de este primer día del Congreso 100 de Educación en Historia, Geografía y Patrimonio de la Región de Aysén. Continuamos presentándoles estos primeros años de funcionamiento. El Museo ha construido su labor educativa en torno al concepto de ciudadanía patrimonial. Una noción original desarrollada por la institución, procurando una mirada horizontal, dialógica y participativa de la educación orientada a la construcción social del patrimonio. A continuación, tenemos ya a nuestro invitado instalado, don Daniel González, no le voy a nombrar el segundo apellido. Va a tener que decirnos él cómo es que se pronuncia del Laboratorio de Educación y Acción Patrimonial del Museo Regional de Aysén, quien profundizará las reflexiones en la ponencia Desarrollando Ciudadanía Patrimonial, la experiencia educativa del Museo Regional de Aysén. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Voy a repetir con una pequeña dinámica. ¿Se me olvidó? ¿Se me olvidó? No, muy simple. Aquí, en mi viscacha patagónica, en esta bolsita, está llena de objetos sorprendentes, misteriosos, algunos mágicos, algunos increíbles, algunos más comunes, que podemos encontrar en nuestra región de Aysén, en nuestro territorio, y por cierto, aquí también en el museo. Entonces, yo les voy a invitar a este primer desafío, que me ayude, que corra la bolsita, cada uno de ustedes quiero que saque un objeto de esa bolsa, para que después, en algún ratito, vamos a ir a buscarlo al museo, a ver si usted lo logra descubrir, si lo encuentra. ¿Sí? Y de esa forma también podemos logificar un poco la experiencia recorriendo y reflexionando sobre nuestro patrimonio. El pueblo puede preguntar que le intercone, ¿ya? Bien. La presentación que yo quería compartir con ustedes, la conversación más bien, digamos, tiene una primera parte que tal vez es un poco más institucional, que es compartir la experiencia y la mirada educativa desde el museo que hemos ido construyendo durante estos años y que por lo tanto también siempre está, siempre es dinámica, siempre está en diálogo, siempre está en cambio y en conversación con distintas prácticas, personas, instituciones, comunidades. Así que yo también agradezco esta instancia, felicito también a la organización por revisar esto y ojalá que podamos aprender mutuamente de nuestras prácticas. Y si es que el tiempo alcanza, porque tenemos como una hora, perdón, media hora con preguntas, ¿cierto? Voy a tratar de compartir algunas reflexiones, algunas provocaciones, algunas interpelaciones finales. Tal vez mi presentación va a ser un poco distinta a la que veíamos recién con Fabián y Alexandra, en el sentido de que está más orientado a las prácticas educativas, ¿sí? A los aspectos tal vez más conceptuales de educación y patrimonio. Bueno, como les comentaba, desde lo institucional, ¿cierto? Todos sabemos que el Museo Regional de Aicena es una institución todavía relativamente reciente, que acaba de cumplir cinco años de vida, y que tiene, bueno, una misión en torno al patrimonio natural y cultural de la región de Aicena. Entonces, nosotros siempre proponemos, digamos, desde quienes trabajamos en el museo, estamos bastante convencidos de que es una descripción correcta, ¿no? Es decir que este museo existe porque era una demanda de la comunidad, ¿no? Porque muchas personas se movilizaron, empujaron, construyeron, para que existiera una institución especializada en el patrimonio de la región de Aicena. Y nosotros, quienes hoy día estamos aquí, trabajamos, somos funcionarios del museo, un poco somos herederos de todo ese largo trabajo en torno al patrimonio, a la investigación, a la historia, a la cultura y a la naturaleza. Eso es como lo más institucional. Precisamente desde el punto de vista de nuestra organización, el museo es una institución, es un museo complejo, en el sentido de que tiene todas las áreas que en general se espera que los museos contemporáneos puedan desempeñar. El museo, cierto, o los museos esperamos ser más que exhibiciones, sino que centros donde se genera conocimiento, que albergan colecciones, que son plataformas para la investigación, y que, bueno, donde suceden muchas cosas, que son espacios comunitarios, y fundamentalmente para lo que me convoca a mí, son también instituciones educativas. Entonces, efectivamente, yo trabajo en el área educativa del museo, que nosotros hemos denominado el Laboratorio de Educación y Acción Patrimonial. Y nuestra área implementa las acciones educativas del museo, o tenemos más amplias la política educativa del museo, y además colabora en transversalizar las funciones educativas dentro de la institución. Digamos que somos todos agentes educativos, incluyendo, cierto, a nuestro jefe de colecciones, que por ahí está, a nuestra entrada, nuestros investigadores, nuestros colegas de seguridad, el director del museo, todos somos agentes educativos. Pero eso es como lo más institucional. A mí me gustaría mostrarles, en realidad, lo que hacemos desde el área de educación en el museo. Estas son unas poquitas fotos que traje. La verdad es que nosotros reivindicamos mucho, así como a veces conversamos en la escuela, el rol del profesor o profesora de aula, ese contacto cotidiano, esa suerte de trinchera educativa, digamos, de estar ahí, permanentemente, día tras día, con los niños y las niñas y los jóvenes, creativamente inventando modos nuevos de hacer educación, modos nuevos de sorprender, de convocar, de generar compromiso socioemocional con el aprendizaje, con la educación, con la ciencia, con el arte y con el patrimonio. No solo con los niños, niñas y jóvenes, sino que también, como pueden ver, con distintas organizaciones, distintos grupos de la comunidad. Ahora, en términos más conceptuales, nosotros esto lo organizamos, la política educativa, cuando empezamos a discutirla el año 2018, cuando partió el museo, nos propusimos el ejercicio de pensar para qué educamos, para qué educa un museo, o incluso qué es la educación, cómo podemos contribuir desde la misión institucional de un museo, en este engranaje que es la educación en la sociedad. Y definimos finalmente un objetivo educativo para la política del museo, que es lo que nosotros definimos como que la función educativa del museo, reitero, su objetivo es contribuir a la formación de ciudadanía patrimonial. Esa idea de ciudadanía patrimonial es una formulación propia, no es un concepto que ustedes vayan a encontrar como en la literatura especializada, si se buclean, es un aporte, un pequeño aporte conceptual, digamos, propio nuestro, como Museo Regional de ESEM, ya, por supuesto, no es un concepto muy revolucionario, digamos, se nutre de múltiples fuentes, digamos, venimos hablando de educación ciudadana, venimos hablando de ciudadanía y patrimonio, venimos hablando de estos temas desde hace muchos años, ¿no? Pero en nuestra versión, este concepto de ciudadanía patrimonial, tiene una formulación y una conceptualización más específica que se nutre de tres fuentes. En primer lugar, la ciudadanía patrimonial, y aquí, por supuesto, que yo encantado de que podamos después dialogar, porque efectivamente hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, y eso a mí me parece genial, ¿sí? parte del concepto de ciudadanía patrimonial tiene que ver con reivindicar el debate y el disenso, la diferencia, ¿no? La diferencia que esperamos que nos nutra y que podamos abordarla a partir del diálogo y del intercambio democrático y respetuoso, ¿sí? ¿En qué se funda este concepto de ciudadanía patrimonial? Primero, se funda en toda la amplia tradición ya de lo que se denomina la educación patrimonial. La educación patrimonial también es un concepto complejo que tiene su propia historia, ¿sí? La educación patrimonial, por ejemplo, ahí también hay bastante como debate en términos académicos, ¿cierto? La educación patrimonial nace más o menos en la década de los 90 como concepto, ¿ya? Un poco en discusión o buscándose distanciar de las perspectivas de la didáctica del patrimonio, ¿no? En el sentido de que previamente está en estas visiones digamos donde el patrimonio es algo más rígido, es algo más estable que hay que enseñarle a la gente, ¿sí? Entonces, las visiones anteriores se enfocaban en cómo enseñamos el patrimonio para que la gente aprenda cuáles son los monumentos históricos, cuáles son los, los que si yo, bueno, de las visiones más tradicionales conservadoras, cuáles son los próceres, cuáles son las figuras en el fondo que son fuentes de identidad, por ejemplo, los procesos de construcción nacional, etc. La educación patrimonial es un poco crítica de esa tradición o de ese abordaje y efectivamente se va a nutrir de lo que actualmente llamamos las perspectivas de la construcción social del patrimonio, o de las perspectivas más relacionales del patrimonio. Entonces, yo elegí ahí una pequeña definición, ¿cierto? Después podemos compartir si quieren más información o documentos de referencia, la educación patrimonial entonces aborda más bien el rol, el conocimiento, la valoración del patrimonio como generador de sentidos de identidad y pertenencia social. Entonces, eso de inmediato ya nos transforma el patrimonio en algo más abierto, en algo en el cual participamos, más que algo con conocimiento que recibir o que aprender o que transmitir. Y de forma más crítica, la educación patrimonial apunta a la idea de los contextos, o sea, más bien de reconocer los contextos históricos, sociales, económicos y culturales en que se produce el patrimonio, el patrimonio que construimos. Entonces, aquí es donde aparecen cosas como, por ejemplo, en la tradición más monumentalista, nuestros monumentos públicos, nuestras estatuas que están en las plazas, en las ciudades, ¿no? ¿Cómo llegaron a ser? ¿Qué expresan respecto de las preferencias sociales, ¿no? ¿De qué? ¿Cuáles son los valores que esos monumentos, cierto, destacan o construyen? ¿Por qué llegaron a ser esos y no otras cosas importantes, ¿no? O puestas en valor o destacadas, ¿no? Y los sesgos también, por supuesto, que tienen. ¿Ya? Y efectivamente, la educación patrimonial se vincula de forma más amplia con la idea de patrimonio como un derecho humano, como una expresión de la diversidad. También esto es una diferencia que es bien interesante porque efectivamente durante mucho tiempo el patrimonio, o más bien, el patrimonio puede ser un dispositivo bien conservador en el sentido de que tiende a fijar ciertos patrimonios oficiales, nacionales, ¿sí? Más que reconocer una pluralidad, una diversidad de formas culturales patrimoniales, ¿sí? Que es lo que se ha ido haciendo más hincapié más énfasis en los últimos años. Pero, un último elemento importante de la perspectiva de la educación patrimonial también enfatiza en el patrimonio como un espacio de tensión, como un espacio de discusión social. A mí me gusta decirlo así, el patrimonio como un debate, ¿ya? En el cual estamos llamados a participar de ese debate. Y ahí es donde se va a vincular después con la perspectiva más ciudadana. Respecto de educación patrimonial podríamos hablar un montón, ¿no? Efectivamente, es un campo que se ha ido nutriendo, es un único, digamos, desde el punto de vista académico por una parte y desde el punto de vista también de las prácticas pedagógicas y educativas. Por ejemplo, es un documento que yo les invito a revisar, que es el documento que se llama Educación patrimonial mirada en proyectos y trayectorias. Ese documento, por ejemplo, propone que pueden haber múltiples propósitos formativos. Un poco la presentación anterior también Fabián decía ¿para qué? Es muy importante no perder de vista en este caso ¿para qué estamos buscando? ¿Qué queremos lograr? Entonces, puede ser desde visiones más tradicionales como por ejemplo el poder tener conocimientos y comprensión sobre los objetos patrimoniales. Así que una cosa que hacemos habitualmente por ejemplo acá en el museo que decimos tratamos de que la gente de la persona puedan visualizar por qué los fósiles y los objetos arqueológicos están protegidos por ley, por ejemplo, por qué no hay que sacarlos si uno lo encuentra en el terreno más allá por cierto de la comprensión más punitiva como que la ley dice que es un delito entender por qué eso se cruza por ejemplo con el desarrollo de habilidades de reflexión crítica en torno a los elementos de objetos patrimoniales el desarrollo de habilidades para el diálogo intercultural la empatía y el respeto al patrimonio cultural de otras comunidades o culturas que también es muy importante en términos de diversidad cultural por otra parte podemos hablar de modelos de educación patrimonial esto no voy a profundizar en eso es como un poquito invitarle en el fondo a quienes les interese poder profundizar ciertos algunos de estos temas nuestro concepto de ciudadanía patrimonial trabaja un poco más con lo que serían los últimos dos modelos que están acá abajo sería el modelo simbólico social y el modelo más relacional del patrimonio otra perspectiva teórica por ejemplo la que aporta es una académica artista alemana que se llama Carmen Morse esto es más específico para los museos donde efectivamente con esto un poco quiero transmitirles que hay mucha reflexión crítica acerca de cómo hacemos educación sobre el patrimonio y mucha autorreflexión crítica también específicamente en el ámbito de los museos entonces por ejemplo museos que pueden hacer una educación afirmativa como dice ella que es por ejemplo son los congresos científicos o las charlas los encuentros de especialistas que no son espacios para todos que no es que esté mal que eso suceda para nada pero efectivamente estas miradas nos invitan a ver ok en qué estamos haciendo más énfasis nos estamos quedando solo en espacios de diálogo entre especialistas hay espacios que son más participativos más horizontales más abiertos tenemos una variedad también de discursos de abordaje de la educación patrimonial en este caso estaría como dice afirmativo del reproductivo que más bien expertos que enseñan a la comunidad ese sería el modelo reproductivo el modelo deconstructivo es un modelo ya más horizontal donde reconocemos la existencia por ejemplo de saberes diversos y donde podemos dialogar sobre esos saberes intercambiar bueno ya una propuesta que es más ambiciosa digamos y no siempre pertinente a veces sí a veces no es un modelo más transformativo que son un poco museos de educación para el cambio eso respecto del punto de vista de la educación patrimonial un segundo elemento del cual se nutre el concepto de ciudadanía patrimonial es el concepto de ciudadanía mundial y este es un concepto que también para nosotros fue importante nosotros lo recogimos como fundamento de la acción educativa del museo en un momento donde además tiende a tomar fuerza mucho discurso nacionalista xenofóbico abiertamente anti-inmigrante anti-diversidad anti-cuburalidad por lo tanto nosotros elegimos trabajar con el concepto de ciudadanía mundial porque como una respuesta crítica a eso también y como una respuesta crítica a ciertos chauvinismos o a ciertos nacionalismos territoriales un museo regional de Aysén como que podría ser para Aysén y Aysén primero y Aysén lo más grande y hagamos Aysén grande de nuevo y todas esas cosas y nosotros no queremos hacer eso nosotros queremos hacer un museo que tiene un foco en el territorio pero que es capaz de entender y dialogar que estamos enfrentados a tensiones y a debates que son globales y que vivimos en un mundo común donde tenemos grandes desafíos que no podemos abordar de perspectivas muy particularistas entonces hay un elemento muy claro muy territorial muy local pero no podemos perder de vista desde nuestro punto de vista los aspectos más generales más globales y sabemos que efectivamente cuando vienen acá por ejemplo los visitantes los colegios los museos no hablamos solamente de la cultura de acá por cierto pero sí también en debate con temas que son amplios entonces el concepto de ciudadanía mundial también es un concepto que ha trabajado la UNESCO y que hace referencia a cómo también somos capaces de construir un cierto sentido de pertenencia a una comunidad más amplia y a una humanidad común cosa que a veces eso también se pierde de él y en tercer lugar el tercer insumo de la ciudadanía patrimonial es el concepto de desarrollo sostenible este probablemente es el concepto con el cual estoy menos seguro en la actualidad porque curiosamente es un concepto que ha sido bastante deconstruido modificado amplificado debatido como que hace 10 años atrás como que era un concepto súper sólido y parece que ya no lo es tanto probablemente por buenas razones o por buenos argumentos pero en este proceso de construcción efectivamente tenemos el marco de los objetivos de desarrollo sostenible como grandes objetivos globales donde también la educación es parte de esos objetivos y donde en el fondo tenemos nuevamente estos modos de construir relación entre seres humanos y naturaleza que finalmente esa es la pregunta cuidando o resguardando la satisfacción de necesidades en el presente y en el futuro entonces esta dimensión intertemporal esta dimensión que nos conecta pasado, presente y futuro es finalmente lo que en relación con naturaleza es lo que para nosotros es muy importante que esté presente en la acción educativa del uso entonces en esa juguera básicamente esos son como los antecedentes reitero conceptuales de la idea de ciudadanía patrimonial voy a acelerar un poquito pero bueno pero entonces ¿qué es o cómo definimos ciudadanía patrimonial? para nosotros la ciudadanía patrimonial o este objetivo es contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas de Aysén capaces de reconocer y transmitir los valores del patrimonio cultural y cultural de la región es decir ahí estamos todavía en un paradigma bien reproductivo digamos vamos a reconocer los valores del patrimonio que más que tengamos una perspectiva muy deconstructiva efectivamente recibimos de nuestros antepasados ciertos valores patrimoniales que como nuevas generaciones establecemos relación con esos valores patrimoniales y lo más importante para tener una mirada propia crítica sobre esos valores patrimoniales es primero reconocer pero aquí viene el segundo punto que efectivamente que es para nosotros la educación es fortalecer la capacidad de reflexionar y participar en los procesos de patrimonialización y sus debates y consideramos que esto es especialmente relevante para un territorio como la región del CER no es en abstracto sino que esta es una mirada que nosotros creemos que es importante aquí para este territorio o que más bien puede ayudar puede contribuir en este territorio como decíamos o más bien yo les mencionaba el concepto de patrimonialización que también es un concepto de esas tradiciones más críticas o relacionales patrimonio no como un elemento dado no como un elemento estático sino como algo que se reproduce que cambia donde por ejemplo construimos cosas a las que son importantes para nosotros y queremos protegerlo eso por ejemplo el término de patrimonio natural es muy claro tenemos zonas que se van destinando a la conservación que antes eran zonas productivas que fueron muy intervenidas y que ahora decidimos proteger pero desde este punto de vista dinámica también es importante considerar y eso también es muy ciudadano que así como hay patrimonialización también hay despatrimonialización o sea también hay elementos que dejan de tener un valor especial dejan de tener un significado especial patrimonial para las comunidades y para las personas eso siempre es complejo y eso por lo tanto requiere disposición a que podamos conversar y debater el patrimonio como debate esta también es una yo creo que de las cosas que nosotros como museo tratamos de hacer siempre es difícil que es no sacarle el cuerpo al debate sino que reconocer de que hay pluralidad social de que las sociedades son complejas de que no estamos de acuerdo de que hay diputas o sea que el debate político ciudadano es una parte digamos inevitable y probablemente imprescindible importante compulsiones patrimoniales con comunidades que se organizan para proteger algo con grupos que al contrario se organizan para que no se proteja algo como hemos visto en estos últimos días también algo que ha sido muy intenso y en algunos casos con un compromiso emocional también como por ejemplo respecto de la relación entre salmón y cultura ya les protegía entonces ¿cómo desde un museo abordamos la existencia del debate en la sociedad? ¿cómo en una exposición como en una museografía podemos reconocer que no estamos de acuerdo? ¿cómo contamos historias desde un punto de vista plural? a veces tomando posición sin duda pero también mostrando esta visión más panorámica sobre este tema algunos piensan esto otros piensan esto tratando de recoger los mejores argumentos y los argumentos honestos no los argumentos deshonestos que también imperan mucho en esta época sobre todo en esta época de inmediatez y de red social entonces el museo por ejemplo incorpora temas ciudadanos diversos estos son solamente algunos temas que están presentes en las exposiciones y sobre los cuales nosotros sumamos capas en los trabajos de educación y de mediación cuando invitamos en los trabajos cierto más guiados digamos temáticos con los grupos a interrogar nuestros temas del territorio desde este punto de vista ciudadano y presentamos debate y conversamos y dialogamos con las personas y decimos ¿qué piensa usted? ¿cómo resolvemos esto? ¿qué posición? ¿tiene usted una opinión sobre este tema? ¿cómo nos informamos? ¿cómo lo vamos a abordar? ¿ya? entonces ya para ir terminando ¿cómo efectivamente podemos contribuir desde la ciudadanía patrimonial a una comprensión un poco más antigua ¿cierto? del museo como mausoleo de este espacio como solemne rígido vertical que fija ciertas verdades oficiales hacia museos como espacios ojalá seguros para el debate y el disenso ¿no? como espacios donde también pensamos nuestros territorios desde el prisma del patrimonio ¿no? desde esas cosas que consideramos importantes de esas cosas que les damos un valor especial el patrimonio cumple un poco ese rol en el debate ciudadano en el debate social ¿sí? cosas que nos parecen especialmente significativas y que vinculan el patrimonio tiene esta particularidad ¿no? y que vincula mucho lo que es razón y emoción por decirlo así ¿no? el patrimonio es algo que siempre despierta respuestas emocionales ¿no? junto con efectivamente los argumentos técnicos científicos etcétera que se puedan dar ya, eso esto me lo voy a saltar y solo hay unos materiales quiero solo ¿no? ¿está un lado? quería terminar con unas reflexiones finales ¿ya? en el fondo hay que salvarte como más institucional y de nuestra mirada o más bien de lo que creemos que este punto de vista y este concepto de ciudadanía patrimonial puede contribuir también como enriquecer un poco el debate pero quería permitirme algunas reflexiones finales también desde la ciudadanía patrimonial ¿sí? y aquí quisiera hacer una pequeña interpelación a la convocatoria de este evento de este congreso ¿ya? porque efectivamente en las bases del congreso se hacía referencia a que vivimos en un contexto de crisis ¿sí? de distintas crisis y yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo simultáneo ¿sí? efectivamente a veces hablamos mucho de crisis pero si todo es crisis y si la crisis es permanente entonces deja de ser crisis ¿sí? es importante como precisar efectivamente a qué nos referimos y si la crisis es total tampoco es crisis probablemente ¿ya? entonces ¿en qué en qué tiene sentido desde mi punto de vista hablar de contexto de crisis e incertidumbre? efectivamente es que hoy día por ejemplo no sabemos bien para qué estamos educando ¿sí? y esa es una pregunta que es muy clave volver a hacernos donde tenemos un mundo que tiene pocos referentes de sentido ahora a la mañana yo hago clases en la universidad estábamos justo con los estudiantes hablando precisamente de las crisis de los grandes metarrelatos ¿no? de fines del siglo XX ¿no? y cómo efectivamente hoy día tenemos un mundo de mucha mayor incertidumbre lo que es real ¿ya? yo invito a que tengamos cuidado con algunas cosas por una parte con lo que es cierto ya también en la literatura empieza a parecer como la eco-ansiedad ¿sí? estamos transmitiendo esta sensación de cambio climático de calentamiento global de crisis climática y eso genera esta eco-ansiedad ¿no? como algunos la han descubierto y significa que por lo tanto tampoco hay muchas perspectivas de futuro ¿sí? ¿qué sentido tiene cambiar, movilizarnos, educarnos si es que en realidad pareciera estamos un poco condenados ¿no? a una catástrofe climática inminente por las próximas décadas ¿sí? entonces bueno, esa es una pena por otra parte está lo que llaman también el tecnoestrés ¿sí? hoy día ya está muy instalado como los efectos disruptivos de las inteligencias artificiales y otras herramientas tecnológicas que tampoco sabemos y también por lo tanto nos dan mucho miedo nos dan sustos nos asustan saber qué va a pasar con la educación cómo está cambiando el chat GPT y todas esas cosas ¿no? cómo va a cambiar el mercado de trabajo etcétera ¿no? entonces estos son desafíos globales que efectivamente son un contexto de enorme incertidumbre y para terminar cuatro elementos muy breves yo quisiera hacer una defensa de la complejidad de la educación ¿sí? y quisiera hacer una crítica del simplismo o de las cosas de sentido a las cuales uno se arrima para poder sentir un poquito mejor en este contexto de ambigüedad ¿no? yo creo que la respuesta a esta incertidumbre no es simplificarnos y encontrar la vía o la verdad el concepto o sea la respuesta es complejizarnos ¿no? complejizarnos nosotros tener miradas más más integrales más diversas más complejas para poder abordar la complejidad del mundo en segundo lugar una defensa de la confianza que yo creo que esto también es muy importante sobre todo porque venimos estamos en un contexto donde parece que todos desconfiamos de todos donde cada vez más nos cuesta colaborar con los otros donde estamos cada vez más replegados hacia lo privado y hacia lo particular y si no confiamos en los demás no podemos colaborar con los demás ¿sí? hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el de confianza lúcida ¿no? que es un punto medio entre la confianza ciega que yo te creo todo y entre la desconfianza total que no te creo nada es una confianza informada es una confianza crítica pero es una confianza que es distinta en términos de cómo nos vinculamos con nuestras relaciones interpersonales y en términos educativos en tercer lugar una defensa de la institución seguramente este es uno de los puntos más polémicos porque estamos en una época en que todo el mundo odia la institución donde odiamos la escuela odiamos la municipalidad por cierto odiamos al gobierno odiamos a los partidos políticos ¿no? odiamos a la ciencia y es muy clave desde mi punto de vista y reitero esto puede ser muy debatible ¿no? que volvamos a entender por qué históricamente creamos las instituciones la humanidad creamos las instituciones formales ¿no? porque las instituciones juegan roles importantes en nuestras vidas ¿sí? las comunidades efectivamente muchas veces durante el siglo XX sobre todo fueron un poco pisoteadas por la institución entonces hay una respuesta desde lo comunitario desde lo más efectivo desde la red identitaria que está muy bien pero desde mi punto de vista a veces no hemos pasado de revoluciones con la crítica a las instituciones las instituciones son importantes y las instituciones por decirlo así las comunidades son muy buenas para algunas cosas y las instituciones son buenas para otras cosas por ejemplo las instituciones somos muy malas para dar cariño las instituciones somos muy malas para las relaciones de afecto para los afectos socioemocionales las redes personales comunitarias y familiares son buenas para eso ¿sí? pero para dar continuidad para hacer política pública para construir cambio social significativo necesitamos las instituciones ¿sí? se rompió el consenso por ejemplo es muy dramático se rompió el consenso que tuvimos durante todo el siglo XX de que era bueno de que los niños vayan a la escuela hoy día no sabemos y eso es muy crítico y cada vez más tenemos gente que sobra familias individuos que no quieren mandar a sus niños a la escuela y están formando comunidades educativas grupos talleres exámenes libres y cosas así yo no sé si eso es bueno o malo no lo tengo claro lo que voy es que debemos ser críticos también de eso quienes critican a la escuela y a la institución también deben criticarse a sí mismos eso me parece lo más honesto hasta ahora a mí la evidencia me parece indicar que la escuela sigue siendo sigue dando mejores resultados sociales que estos otros modelos alternativos ojalá yo me equivoque ojalá pongamos distintas otras variedades educativas pero hasta ahora a mí me parece que es peligroso y es riesgoso esta crítica como tan generalizada a la escuela y a la institución y por último por último por último a veces que termino termino yo quisiera también terminar reivindicando la idea de la esperanza en este contexto complejo que estamos hablando yo creo que no tiene sentido educar si no educamos pensando digamos en que podemos seguir construyendo un mundo mejor hace como 30 años atrás a comienzos de los 90 Paulo Freire escribió de la pedagogía de la esperanza en un contexto distinto y apuntando a otra cosa pero yo creo que es muy necesario que quienes hacemos educación volvamos a reivindicar la perspectiva de que somos capaces y que colaboramos a hacer un mundo mejor más justo salir de la desesperanza si no mantenemos la desesperanza la educación tampoco tiene mucho sentido es difícil hacer eso gracias muchas gracias por tus palabras Daniel no con tanto distinto en lo que tú estás mencionando fundamentalmente en lo que tiene relación con con el concepto de crisis y con la esperanza que debemos tener todos y todas aquellas que educamos hoy en las aulas sí también de acuerdo con esa idea de que tenemos que preguntarnos permanentemente para qué mundo qué individuo para qué mundo bien Daniel está atento a las preguntas que ustedes quieran proponerles en este minuto acá primero muchas gracias excelente presentación no sirve para el proyecto de la razón que es totalmente apunta a patrimonializar y a poner elementos del territorio y la clave efectivamente cómo se hace y por qué se hace en sí creo que es parte de nuestra interrelante de las conversaciones con la comunidad presenta alguna opinión sobre eso tuya me interesa mucho y volviendo al tema de la sustentabilidad yo soy parte que cree que ya tenemos que irnos allá de eso porque obviamente ese concepto fue usado con fines políticos se englobaba una idealización de que hay que hacer cosas de una cierta manera y no de otra manera y eso entonces consiste también hay una crítica creo grande a todo lo que son los procesos de certificación eso es un sello Q es un sello S claro porque si tú te interesa con eso con eso entonces está bien está bien pero son orientación y yo a mí me gusta más de lo que estoy viendo en la literatura ahora hablar de desarrollo resiliente de la residencia como aquí que no hay una verdad sino que hay un contexto que permite pensar que frente a los cambios se va a buscar solución para una comunidad yo quería tu reflexión opinión sobre cómo podemos envalor patrimonios en una comunidad y cómo para los como podemos hacer la residencia de los patrimonios mira yo creo que en el fondo este enfoque digamos en el marco conceptual puede servir también desde el punto de vista de la intervención educativa pedagógica donde también hay que tomar ciertas decisiones éticas uno puede generar cambio social muy desde arriba como llegando con una cierta maquinaria con un cierto conocimiento experto y decir esto es así o yo no soy muy especialista en este tema entonces voy a decirlo con 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 humildad pero por ejemplo en las tradiciones conservacionistas si realmente llega llega el super millonario y compró y decidió que de ahora para adelante era parque no sé si es una historia real que ha pasado en alguna parte ya y eso puede ser super loable en el fondo o sea uno puede estar de acuerdo ya pero eso es una imposición que genera impacto que genera dinámicas para las comunidades locales que va a generar resistencias tal vez en el largo plazo puede demostrarse como algo positivo como algo bueno uno puede tener otro extremo que es tímidamente conversar con cada una de las personas mucho diálogo reconocer la diversidad de opiniones de las costuras de los sectores productivos de los sectores culturales de la comunidad indígena y lentamente ir construyendo cambios en procesos de patrimonialización puede ser como dice mi jefe hay un ancho camino intermedio entre la imposición desde arriba y el el diálogo digamos que que muy muy de baja escala digamos y que tal vez no cambia mucho las cosas digamos pero uno tiene que tomar decisiones también que son ético-pedagógicas como de dónde quiere trabajar uno entonces el punto de vista de la ciudadanía patrimonial también nos dice debatamos abramos los temas debatamos ojalá resolvámoslos con las herramientas de la democracia del diálogo democrático del respeto y construyendo soporte social para los cambios ya no me den cuerda con la convención constitucional y con todo lo que estamos ahora en el sinde porque hay otro tema pero efectivamente necesitamos comunidades y sociedades que apoyen los cambios y las transformaciones vivimos en un mundo donde todos somos súper buenos para oponernos y para criticar lo cual está muy bien pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros nos movilizamos en apoyo de algo? ¿cuándo nos movilizamos para apoyar un cambio o una política pública o la creación de algo? entonces si no tenemos comunidades no tenemos sociedades que están empujando el cambio probablemente el cambio va a ser mucho más difícil Daniel pues muchas gracias por la nutrida exposición que ha desarrollado y tengo dos puntos importantes para preguntarte uno es dentro de las ciudadanías patrimoniales sea y algo has hecho y existe la creación también desde el patrimonio cultural que es súper importante pero que también muchas veces va ligado a lo material ¿cierto? y a esa razón y a esa emocionalidad que le damos los valores que le damos a lo patrimonial quería saber desde el proceso de los cinco años de formación del museo de los públicos de las audiencias de cómo se ha ido constituyendo desde la educación del museo el valor del patrimonio inmaterial ¿qué es hoy lo inmaterial como patrimonio en la región de Isente desde tu experiencia en el área de educación del museo que me parece súper valioso también y significativo tanto los valores simbólicos que van muy ligados a lo material también pero desde lo inmaterial ¿cuáles son esas acciones concretas comunitarias colectivas también desde la institucionalidad que se ha ido construyendo en procesos de investigación no sé cómo se ha ido también dialogando en material y en esos valores y acciones que se hacen que me parece vital para poder construir esa ciudadanía patrimonial y también estoy de acuerdo con lo de la defensa de la complejidad y ahí también cómo se trabaja desde la formación de públicos porque también dices si la ciudadanía se moviliza pero la ciudadanía también tiene que tener una formación para poder tener esas necesidades y esa movilización esa alfabetización no solamente desde lo pedagógico escandalizado tradicional sino también cómo desde los roles del aula de la escuela de las instituciones se genera una formación pertinente y consciente que yo prefiero cambiar ese concepto de sustentabilidad por el de la conciencia ¿cierto? que sea ese nivel de consciente de la relación con el medio ambiente con el otro con el entorno con la institucionalidad también mismo y la institucionalidad a su vez con el público con quienes son los usuarios de distintos de distintas instituciones entonces la primera es la imagen de guiar y la segunda también es cómo se está generando formación de públicos en el museo regional con un pensamiento crítico yo lo abordo desde mi experiencia en la filosofía para niños y niñas desde la lúdica filosófica y en cómo pueden ellos pensar el mundo desde luego pero que también les dé criterios para pensar esa complejidad y tener un pensamiento crítico entonces creo que es parte también de los objetivos de la educación hacernos pensar críticamente el mundo en el que vivimos desde los elementos de la aldea global todos los temas de agenda mundial que son súper importantes y relevantes y que obviamente pues en instituciones como el museo no está ajena a ello eso sí, gracias sí, bueno también son súper temas sobre lo primero tal vez en el fondo volver a enmarcar efectivamente la idea del patrimonio cultural inmaterial tiene primero tiene como ciertas definiciones bastante estrictas o sea me refiero a que están como bien organizadas conceptualmente que incluye ¿cierto? prácticas saberes lengua expresiones de pueblos indígenas expresiones culturales propias particulares que siempre tienen un correlato entre lo material y lo material también digamos no son solamente cosas como del mundo de la cultura de las ideas digamos pero imaginen que recién en el año 2003 se genera la convención mundial para la salvaguardia del patrimonio cultural inmune 2003 eso es bonito y es algo muy importante que también es un desafío que estamos construyendo en estas décadas porque esa es una respuesta a las visiones digamos eurocéntricas o a las visiones más como de primer mundo del patrimonio ¿ya? hasta antes del 2003 lo que imprima es esta concepción más monumentalista del patrimonio si hasta el día de hoy por ejemplo nosotros vemos los sitios del patrimonio mundial ¿sí? pues saben que hay una lista digamos de lugares y de elementos del patrimonio mundial que están reconocidos también por la por la UNESCO tienen un enorme sesgo ¿sí? hacia los castillos las catedrales las construcciones gigantescas digamos de los países en el fondo del norte ¿sí? y en el fondo también algunos elementos arqueológicos digamos de antiguas civilizaciones etcétera ¿ya? fue una batalla de muchas décadas ¿sí? que se pudiera reconocer los patrimonios del sur ¿no? los patrimonios de países como los países latinoamericanos que no tenemos ese patrimonio monumental por los procesos de acumulación de capital por los procesos históricos en general nuestro patrimonio no es de gigantescas obras hechas por el ser humano ¿sí? nuestro patrimonio está más en la cultura y en estos aspectos inmateriales de la cultura esos son los aspectos a los cuales nuestras comunidades les dan un valor especial ¿ya? entonces recién del 2003 para adelante tenemos un poco más esta igualdad de condiciones es patrimonio lo material los objetos los lugares la infraestructura pero también es patrimonio lo material en tanto desarrollo reciente tenemos un montón de desafíos todavía ¿sí? en los museos en general le damos colecciones que son cosas patrimonio material ¿no? pero por ejemplo no sé si alguien quiere contarme qué le tocó en su objeto en la tarjetita para bucear bajo el mar botones de una tragedia plantas medicinales eso es objeto ¿qué relación expresan entre lo material y lo inmaterial? ¿no? en general es un diálogo que ahora está mucho más está mucho más de la mano ¿no? los saberes de los saberes las prácticas acá en la región de Aysén ¿cierto? son patrimonio cultural inmaterial cosas como la somería tradicional la tejoelería tradicional la carpintería de Rivera que son cosas que están en sitio tienen relatos materiales pero que son prácticas son cosas que las mismas comunidades demandan que las protejamos entre todos no son una responsabilidad del Estado sino que de la sociedad por ejemplo un aspecto de los que es muy material de los médicos que todavía fijamos los médicos como una de las citas que está todavía en esa cultura colonialista donde los médicos y la voz nos que definen muchos de los conceptos básicos y sociales ¿cierto? como lo dice por ejemplo la accesibilidad y la celebración que para ustedes es importante rescatar y envolver los conceptos y incluir los otros acciones dentro de la misma comunidad cuales hay hoy ustedes monitoreados no de los que hay en la institucionalidad muy importante también la de 100 de aguarámetros pero como un seo las prácticas que ustedes recorren que hayan distribuido ya y de los material o de los elevados o de la de la de la que hay material dentro de la región que hoy usted sostiene de la casa Marcela usted mande usted nos corta cuando diga no porque no podría seguir conversando tenemos una pregunta más ya sí de nuevo yo también invito a que tratemos de una mirada compleja dialógica crítica ojalá respetuosa desde la confianza a veces cuando se mete la institucionalidad es bueno a veces cuando se mete la institucionalidad la embarra o la embarra hay cosas que no voy a hacerse la pregunta hay cosas que en realidad es necesario que tenga alguna declaración como que haya sido un acto administrativo una ley una declaratoria para que sea patrón yo creo que muchas veces no de hecho es mejor que no se meta mucho como el estado desde su legislación es algo que está vivo en algún minuto se puede conversar y decidir si es bueno digamos que existan mecanismos oficiales o institucionales para que protejan para que salva guardia puede ser por ejemplo nosotros veníamos hace un rato conversando no sé si no hay incidencia pero no sé si han visto que otras regiones tienen feriados regionales como hay un día que es importante para esa región por ejemplo en Arica el feriado creo que es por estos días un día que es como que se conmemora la batalla del Morro de Arica o algo así y ese es un feriado porque esa región esa comunidad local se movilizó para pedir exigir una festividad propia esto es algo nuestro en Cuntarena también tienen un feriado regional que si no me equivoco conmemora la llegada de la Boleta al Cub y fue de la inmigración chilota en Magallanes nosotros hemos estado conversando eso hemos estado conversando la posibilidad de tener un feriado aicenil que conmemore algún aspecto histórico patrimonial que para nosotros como región sea interesante sea una instancia también de poner en valor eso y podemos discutir eso tenemos una idea una propuesta que también de nuevo siempre es un debate a mi no me convence tanto pero ahí tenemos algo que puede pasar que está pasando este proceso de patrimonialización hay otra cosa que yo reitero me viene a preguntarse si es que es necesario pasar el ámbito de la institucionalidad oficial puede ser que sí a veces puede ser que una más y bueno gracias a dones por las reflexiones igual primero felicitarme porque un amigo que vino a estudio cuando era un chico acá y dijo que diferente hubiera sido que hubiera estudiado en el museo porque antes nosotros no poníamos en el museo y salimos muy expuestas en el aula tradicional no aprendí cosas así que felicidades y lo otro es preguntarte en los temas que trabajan hay glaciares incendios y otras cosas pues esto es una lista ¿cómo trabajan y agricultura y otras cosas ¿cómo trabajan el símbolo del fuego como patrimonio regional acá y también el símbolo de la agricultura acá porque ambos tienen dos caras el patrimonio tiene dos caras como decías tú Sergio tiene dos consecuencias la agricultura también la agricultura puede generar trabajo y puede generar producción y eso es lo que y como una institución defiende eso ¿cómo puede defender una institución que defiende eso? ¿cómo el museo explica es el símbolo del fuego y el símbolo de la agricultura aquí en Isabel? ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace? en la práctica sí bueno yo primero decir que la idea es que sea una plataforma para debatir ojalá de forma segura o sea reitero no invisibilizar los temas no en el fondo solamente tener una mirada un poquito más limpia o sin conflictos es importante que los museos aborden los conflictos sociales que se expongan que se dispute que se debate y que invitemos a que ese debate sea reitero utilizando los mejores argumentos disponibles desde el principio de la honestidad intelectual cosa que no es lo que más impera en esta época donde yo al menos estoy convencido que se ha degradado el debate público enormemente por una serie de razones digamos entonces básicamente es eso es esa plataforma para que podamos discutirlo debatirlo luego hay opciones tanto museográficas como de mediación que usamos para abordarlo por ejemplo el tema de los incendios forestales es un tema que está puesto ahí en la museografía permanente y que está abordado desde el punto de vista de algo así como del cambio de mentalidad yo después como le agrego hartas capitas más tanto cuando nos trabajamos con la escuela básica hasta la universidad entonces como efectivamente el desarrollo económico la ovejería la lana la ganadería generó todo este impacto esta presión hacia el bosque como en la medida que eso fue cambiando también van apareciendo las concepciones más de impacto que la naturaleza los impactos ecológicos entonces es tratar de propiciar con esas miradas complejas pero fundamentalmente a partir de esas plataformas como para el debate que se ha convertido en la historia que se ha convertido bien queremos agradecer a Daniel González Búzir del laboratorio de educación y acción patrimonial del museo regional EICEN por acompañarnos hoy día con esta ponencia que además pudimos conversar con él respecto del museo y su rol educador y su rol